Ellos nos deletan con la canción Dima por Ella. Bueno, en primer lugar agradecer la gran oportunidad de participar en este evento tan especial que conmemora a nuestras queridas madres. Y bueno, en esta oportunidad también quisiera dedicarles esta canción a mi mamí mola que está en Terapoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!